Tiempo, 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 le voy a demostrar que freestyle un buen ejemplo Para que se ponga a resumir esto, de pronto parcerito siempre estilo honesto Usted un siniestro, yo soy su maestro, de pronto sabes que con esto hago un concierto Y en lo cierto estoy, usted en lo incierto, y dice b-boy parcerito usted está muerto Tuerto, usted con estructuras que no tienen un sentido, que de pronto vivido, frasero, afligido Además no sé si lo ha sentido, pero cada vez que está reprimido se queda en la basura No sé, como en el bote, de pronto de rebote, hacemos esto parcerito, usted siempre en galope No sé, al trote se irá, no sé si vencerá, parcero, pero usted sabes que le doy tote Tote, tote como el tote king, de pronto parcerito sabes que le pongo mucho fin Tote king, como el king de esta zona, vos mejor sacá que yo tengo puesta la corona O sea, dice que te galopo por adentro, lo mío tiene esporas de talento Imagínate, tiene todo punto y toque, te dejo tocando la puerta en estado de shock Así que, por ejemplo, esto es rap, por favor, por favor que te concentres Porque yo soy tusen, seis, tres veces seis, ves cómo se hace, haz tú bien Y si no te rompo la siena en muchas partes, chabón, saluda al arte Porque yo vengo, madafaka, no podés conmigo, saco, te disparo, waka Aca, o waka caca, los tuyos no van acá, te mando para reciclar como abono caca Entendés, yo soy lepra o tengo ram, no podés, tengo un tanque, derrima Y gralo acá A la vuelta, a la vuelta Confi, 40 segundos Estoy afilado como una katana, te dejo en catarsis Y vos que estás en este así, en tu cama Yo soy sin fama, tengo drama No juegues conmigo, yo soy el telón de tu telodrama Así que, yo soy el plebe, soy ese, el talón, la quiles, por giles que le doy a la plebe Lo tiro en rodaja, tengo magia, escuchá como suena, bombo, bombo caja Man, esto, como que si zarpa, no juegues conmigo Porque soy el enemigo que no pudiste ver Porque estaba justo en el sonido cuando dejaste sobrado al arpa Poesía pura, ¿no la escuchaste? Bombo caja, es tu desastre Sueno, soy el sastre que teje todo la música Vos creas como algo musito y múdico, lo mío es lúdico Yo, 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 yo ¿Qué pasa? Un vietnamita en un freestyle Usted es una termita porque lo mata el samurái Ay, ¿qué pasa hermano? Con la katana Y en cambio se encontraba llorando su hermana ¿Qué pasa hermano? Mi estilo te elimina Usted tiene la corona, sí, pero la corona de espinas ¿Qué te pasa? Por lo visto, por lo visto Quedará más muerto que Jesucristo Estás muy listo, de pronto, no sé, voy a ser honesto Improviso y cada palabra yo ya se la contesto ¿Qué pasa? Es que explota el misil Usted toca la puerta y ni siquiera se le paran para abrir Entonces, parcero, aquí lo vamos a hacer así Sabes que yo soy el MC que te causa frenesí Lo hacemos usted una termita como un vietnamita Que dice ay, 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 así Entonces, parcerito, en un freestyle No puedo hacer parcero, yo soy el samurái Lo digo parcerito con mis tenis nai Se va a ir llorando, dice no, ay, ay, ay Cuidado Vamos, boludo Tres, dos, uno Dios me perdone Sí